...territorial, medioambiente, agricultura y agua, al proyecto de ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas y, aparte también, de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Para la fijación de la posición sobre el contenido del dictamen y de las enmiendas que han sido reservadas para su defensa en pleno, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Baños. Gracias. Gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. Consejeros, buenos días. Gracias. Hemos hecho lo que dijimos que haríamos cuando se debatió la ratificación del decreto 2 barra 2016. En estos meses nos hemos reunido con ayuntamientos, con profesionales, colectivos medioambientales, empresarios a título individual y también con la PROE. Queremos contribuir a mejorar en este proyecto de ley que hoy debatimos el texto del decreto 2 barra 2016. Como consecuencia de todas estas reuniones presentamos 35 enmiendas, todas para simplificar y agilizar el funcionamiento de la Administración y garantizar la protección del medioambiente, la salud pública y la seguridad de las personas. El Grupo Parlamentario Socialista pretende hacer una ley con todas las garantías jurídicas para defender el interés de la mayoría. En estos meses, sobre todo en estos últimos días, he comprobado que no todos perseguimos el mismo objetivo. Lamentablemente, en esta región la política no se cimenta en los valores del diálogo y el acuerdo. Aquí prevalece el interés de una minoría influyente sobre el interés general. Señorías, el verdadero enemigo del desarrollo económico, del emprendimiento y la inversión no es la regulación del medioambiente y salud pública que hace la ley 4 barra 2009, sino el no contar con una Administración eficiente que dé respuesta a los proyectos empresariales. No te refiero que un Gobierno justifique la desprotección del medioambiente por la ineficacia de la Administración que dirige. Señorías, nuestra preocupación, la de este Parlamento, debería ser la de proteger el medioambiente y la salud y seguridad de las personas. Estamos de acuerdo en agilizar, simplificar y suprimir controles administrativos previos para las actividades cuyo potenciar contaminador sea mínimo. Si bien esta decisión ha de tomarse sobre una metodología científica, no de forma discrecional o arbitraria. Consideramos necesario realizar un examen riguroso de la situación, identificar los problemas y buscar soluciones que mejoren la respuesta administrativa, dotando de medios suficientes a las unidades administrativas, apoyando al emprendedor, utilizando las nuevas tecnologías, normalizando documentos y homogenizando la tramitación y documentación en todos los municipios. Supongo que todos somos conscientes de que el cambio climático es un problema de consecuencias imprevisibles para el futuro de la humanidad. Este problema tiene su origen en la falta de legislación eficiente para proteger el entorno de la actividad humana. Señorías, tenemos que legislar con independencia para proteger el medio ambiente de los excesos. Hay que evitar que esta región se repita casos como el del mar menor por man o el vertedero de habanilla. Aprobar una ley que mantiene el espíritu del decreto 2.016 es un error que debemos evitar. Proteger el medio ambiente no es una atrada burocrática, como dicen algunos, sino un deber político, cívico y moral irrenunciable. Sé que es muy complicado pedir independencia a quienes arrastran hipotecas que les hacen presos de sus decisiones, pero no a quienes todavía no las tienen. Señorías, en esta legislatura este Parlamento ha creado expectativas a una sociedad adorable, formecida por 20 años de mayorías absolutas. Hoy esa sociedad nos pide estar a la altura de las circunstancias, demostrar que servimos a sus intereses y que no somos subsidiarios de nadie. debatimos esta mañana sobre una ley apaño. Al complejo texto del decreto ley 2.016, las enmiendas del PP añaden regulación específica sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y derogan el artículo 9 del decreto 48 barra 1988 de protección del medio ambiente frente al ruido. En los dos casos, sin ningún tipo de informe técnico ni jurídico que lo justifique, a pesar de que afectan a la seguridad y salud de las personas. Deben saber que el artículo 9, que se perplega el hogar, fija unos límites de emisión de ruidos máximos para proteger la salud de las personas. Límites que se establecieron con los correspondientes informes técnicos y que son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Nos oponemos a que se incremente el número de domingos y festivos en el que los comercios podrán permanecer abiertos al público. Porque así nos lo han tenido las asociaciones de comerciantes y también los trabajadores. Y porque según la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, la liberalización de los horarios comerciales en aquella comunidad ha precarizado el empleo y destruido más de 40.000 pequeñas y medianas empresas en los cuatro años de aplicación. Me gustaría disponer de tiempo suficiente para defender cada una de las enmiendas que hemos presentado, pero eso es imposible. Por eso voy a pedir someter a la votación de este pleno, de las enmiendas que me reservé, cuatro individualmente, que ya están letradas, y el resto las votaremos en bloque. En concreto, las cuatro que he considerado más importantes son la 9.205, al artículo 3, apartado 12, que regula el procedimiento de licencia de actividad para adaptarlo a la legislación estatal. La 8.413, al artículo 3, apartado 18, para precisar las actividades que han de ser sometidas a licencia en función de que puedan causar perjuicios al medio ambiente. La 8.414, también al artículo 3, apartado 18, para anular el anexo 2 de actividades inocuas, concepto inexistente en la tradición normativa ambiental. Y, por último, la 8.419, de adición para que, en el plazo de seis meses, el Gobierno regional transmite ante esta Asamblea Regional una ley de protección ambiental integrada que cuente con los correspondientes procesos de participación y garantía jurídica. Si las señorías del Partido Popular y de Ciudadanos persisten en su acuerdo para que esta ley se apruebe tal y como salió de la Comisión, el PSOE no va a dar esta ley por perdida. Vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para defender el interés de la mayoría y la legalidad vigente. Estamos legislando en contra de lo que dice el artículo 24.1, apartado segundo, de la Ley 39.2015, de Procedimiento Administrativo Común. Señorías, el hecho de haber sido elegidos diputados y diputadas, afortunadamente, no nos concede el privilegio de legislar sobre materias tan importantes como la protección ambiental y la salud y seguridad de las personas, sin el más mínimo informe técnico ni jurídico. Por ello, les anuncio esta mañana que el Partido Socialista Obrero está estudiando la posibilidad de llevar el texto de esta ley, si se aprueba tal y como parece que se va a aprobar, al Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Baños. Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Buenos días, señora presidenta, señor consejero. Bien, hoy debatimos, continuamos la tramitación de este texto, de esta propuesta, el Grupo Parlamentario Popular, esta vez como proyecto de ley. Un proyecto de ley que perfectamente podía llamarse, como ya anunciamos en el anterior debate, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la desregulación de los requisitos laborales y medioambientales de las empresas. Parece lo mismo, pero no es igual, señorías. Cuando ustedes hablan de liberalización, de lo que estamos hablando es de desregulación. Señorías, liberalizando los horarios comerciales o los permisos para la implantación de empresas sin control previo, no vamos a ganar en oportunidades. Nosotros creemos que aquí lo que se abre es un coladero donde se van a asumir muchos de los derechos de la ciudadanía. Permítame que sigamos siendo escépticos, igual que ya lo fuimos en la tramitación de la convalidación del decreto ley. Esta propuesta nos preocupa, pues cuando gana la desprotección pierde la seguridad el más débil, el trabajador y la trabajadora, frente a sus patronos, los pequeños y medianos comercios frente a las grandes superficies y franquicias, la salud pública y el medioambiente frente a las industrias potencialmente contaminantes. Es cierto que en este país hay un exceso de normas y de requisitos que ralentizan los procedimientos administrativos, convirtiendo la burocracia en un problema para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Pero reconozcamos que el problema no es tanto el exceso de normas, que en su mayoría además nos vienen dadas por la Unión Europea, sino de una insuficiente e incorrecta adaptación de nuestra estructura administrativa y de nuestros procedimientos a esa realidad normativa. Efectivamente, la normativa debe simplificarse y debe ser más clara. Las Administraciones públicas deben trabajar más y mejor por facilitar las cosas. Se deben modernizar, en definitiva, y se deben agilizar los trámites burocráticos. Queda mucho por hacer, pero hay que introducir, consideramos que un aspecto clave es introducir mejoras en la dotación del personal para la gestión de expedientes. Hay que diseñar procedimientos que garanticen una adecuada prevención, haciéndola compatible con unos tiempos de respuesta aceptables. Esto lo hemos denunciado reiteradamente o lo hemos exigido a la consejera de Medio Ambiente, Agricultura y Agua en varias ocasiones, ante la liquidación de la Dirección General de Medio Ambiente de su consejería. El sector público ambiental en la región de Murcia tiene un peso cinco veces menor que la media de España. Eso significa que cada técnico tiene que asumir una carga de trabajo cinco veces mayor que la media. Esa infradotación de personal provoca, efectivamente, un gran colapso y tardanza en resolver cientos de expedientes paralizados. Por eso, señorías, sinceramente, pensamos que lo que es principalmente un problema de organización administrativa e infradotación de personal no debería solucionarse por la vía de la eliminación de los trámites y los requisitos previos. No tenemos nada claro, señorías, que toda la política preventiva de acreditación y control para la expedición de licencias o autorizaciones pueda reemplazarse por una simple declaración responsable, especialmente en materia de evaluación de impacto ambiental. Una declaración que tendrá una supervisión a posteriori, quienes hasta ahora han mostrado una absoluta incapacidad en el control de lo existente. Tenemos algunos ejemplos en la región de Murcia que están siendo incluso investigados como delito ecológico, actividades que nadie controló antes cuando la legislación establecía controles previos. ¿Cómo quieren que asumamos, cómo bueno, que con esta nueva regulación van a evitarse en el futuro posibles consecuencias perjudiciales para el medioambiente? Estamos hablando del más menor, señor consejero. En relación con las medidas propuestas de dinamización de la actividad comercial, pensamos que su proyecto de ley está pensado para que ganen exclusivamente las grandes superficies. Y los que pierden son los 55.000 trabajadores del comercio de la región y los miles de pequeños comerciantes. Este proyecto de ley solo piensa en beneficiar a unos pocos. Señores del Partido Popular y, en este caso, también de Ciudadanos, que son los que han aprobado todas sus enmiendas, se posicionan ustedes del lado del más fuerte, dejando a su suerte al pequeño y mediano comercio que crea empleo y riqueza en su territorio. Insisten ustedes en sustituir un empleo estable por dos precarios. Y eso, señorías, no es el camino que nos llevará a una recuperación que incluya a toda la ciudadanía. El fortalecimiento de la economía regional no va a verse incrementado por su medida de supuesta oferta comercial con una mayor amplitud de horarios. Esta medida nos lleva irremediablemente a la precariedad laboral. Queremos recordarles que la flexibilidad horaria existente ha llevado a la región de Múrcia a la deshonrojante cifra del 34% de contrato temporal a tiempo parcial frente al 18% de contratos indefinidos a tiempo parcial, resultando que los trabajadores, y especialmente las trabajadoras, ya que de las 55.000 personas empleadas en este sector, en el régimen general, casi un 70% son mujeres. Viven literalmente extenuados en horarios atípicos o en domingos, tensionando o haciendo inviable la conciliación de la vida laboral y familiar. Y por no salirnos de los argumentos económicos, señor consejero, no pierdan de vista que la precariedad laboral y la imposibilidad de conciliación están en la base del desastre demográfico al que nos enfrentamos. La solución a la dinamización de la actividad comercial pasa por otras medidas, como la reactivación del consumo, y esto debe impulsarse con la subida de salarios y la creación de empleo digno. Sin lugar a dudas, se trata de una propuesta irracional para Múrcia, una región caracterizada por la burbuja de las grandes superficies. Según un informe del CES, éstas se han implantado fuertemente desde el 2006 hasta situar a Múrcia entre las tres regiones urbanas de España con mayor densidad de centros comerciales. Señorías, de las ocho enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, solo una ha sido aprobada, y lo ha sido con la abstención del Partido Popular, como no podía ser de otra manera. Y esto por la connivencia de ciudadanos, que ha servido de muleta a todas las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, para que su proyecto de ley salga aprobado. Con la sumisión de ciudadanos a sus políticas, hemos vuelto a los tiempos del rodillo, en el que tanto le gusta, tan a gusto se encuentran ustedes, pero que tantos problemas ha creado a la región. Nos hemos reservado el debate de la enmienda en pleno y la defendemos aquí de nuevo, con el convencimiento de que nuestras propuestas mejoran el texto y garantizan el derecho a la ciudadanía y al medioambiente. Defendemos nuestra enmienda 9.231 de supresión de todo el capítulo, porque, como ya hemos explicado, va en beneficio solamente de la gran superficie frente al pequeño comercio, al no poder competir en igualdad de condiciones con el número de horarios y días de apertura que instaura. La calidad del empleo se va a ver claramente mermada. En relación con el medioambiente, defendemos también nuestras propuestas, porque entendemos que no se puede tramitar una autorización ambiental integrada sin saber, con antelación, si la actividad propuesta es compatible o no con la ordenación urbanística del municipio en el que se va a ubicar. Defendemos igualmente nuestra enmienda 9.233, porque entendemos que lo que propone es menospreciar la participación municipal en la tramitación de la autorización ambiental única, hasta el punto de hacerla prescindible. Si hay problemas de coordinación entre dos Administraciones dentro de un trámite, habrá que mejorar esa coordinación, pero no. Ustedes usan la opción más fácil. Si somos incapaces de coordinarnos comunidad autónoma y ayuntamientos, elimino la participación de los ayuntamientos. Nuestra enmienda 9.234 propone la supresión del apartado 10 del artículo 3 del proyecto de ley. Y proponemos su supresión porque nos parece evidente que la regulación que proponen es mucho peor que la contenida en la originaria Ley 4.2009. El régimen de comunicación previa que ustedes proponen facilitará el incumplimiento del proyecto y de los condicionantes ambientales de las licencias y autorizaciones. Por eso defendemos mantener la redacción original. La enmienda 9.235 quiere ustedes volver a desgajar las autorizaciones sectoriales acabando con la autorización ambiental única. En concreto, no estamos de acuerdo con dos aspectos que eliminen la obligación de comunicación previa expresa a los vecinos colindantes y tampoco podemos estar de acuerdo en que también en sede de las autorizaciones sectoriales, como hacen en la integrada, ningunen de esa manera los municipios. En la enmienda 9.236, ya en sede de licencia de actividad y declaración responsable, ¿cómo no reconocer que carece sentido aplicar el régimen de licencia de actividades a todas, sin excepción alguna? En eso estamos de acuerdo, pero no en la manera en la que lo han hecho. Por ello, lo que nosotros planteamos es un sistema intermedio, un sistema que reconoce la bondad de la declaración responsable, pero para los casos en que no suponga riesgo alguno, que hemos identificado con un nuevo anexo 1. El resto de actividades deberán de someterse a licencia de actividad. Por último, nuestra enmienda 9.237, en coherencia con la anterior, modifica los anexos de esta ley. Por resumir nuestra postura, señorías, nuestro voto es en contra, porque su propuesta viola un principio básico en materia ambiental, por ejemplo, que ha de guiar toda la normativa en la materia, nos referemos al principio de precaución. Su propuesta supone abandonar el control previo y volver a una concepción ampliamente superada en todos los países de nuestro entorno, la que se conoce como de control al final de la tubería. Nos proponen volver a centrarnos en luchar contra los efectos de la contaminación, en vez de evitar la contaminación. Proponen volver a un modelo en el que la actuación pública se produce cuando aparece el problema, eliminando un modelo en el que la actuación pública se centra en prevenir para evitar el problema. En definitiva, señorías, nos proponen ustedes renunciar a uno de los mayores logros de la política ambiental europea. Ustedes confunden principio de precaución con traba burocrática, y eso es una confusión intencional y perversa. Y para finalizar mi intervención, sí que quería hacerle una pregunta al señor consejero, ya que está aquí. Quería que nos expliquara… Por favor, vaya finalizando. Acabamos de recibir… Hay una petición, hay una creación de una comisión bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma por posible inconstitucionalidad de un artículo de este decreto ley, del cual no hemos tenido conocimiento hasta el momento actual, después de estar varios meses tramitando este proyecto. Queríamos preguntarle al señor consejero si pudiera respondernos cómo es posible que no sea notificado a los grupos parlamentarios este trámite en el cual están ustedes inmersos. Por lo tanto, si quiere, le puedo dar copia del documento en el cual nos han hecho llegar. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el grupo parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, público en la sala, asistentes, representantes de confederaciones, empresariales también, que estoy viendo. Pues sí, lo quiero dejar claro desde el principio. No les quede ninguna duda de que este decreto denominado de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y la supresión de cargas burocráticas se aprueba porque quiere Ciudadanos. Así lo exigimos en el acuerdo de gobernabilidad que firmamos al inicio de la legislatura y así lo estamos aprobando ahora. Pese a la reticencia de los grupos que han hablado antes de mí. Y quiero dejarles claro a los señores Martín y Jiménez que no hemos cambiado de criterio, que fue nuestro criterio al principio de la legislatura. Reléanse ustedes el acuerdo de legislatura que firmamos y que quedaba claro que reclamábamos este cambio legislativo. Y lo hacemos a sabiendas de que supone un cambio radical en la concepción de la forma de abrir y desarrollar negocios en la región de Murcia y sus consecuencias. Y también conscientes de que su tramitación, quiero también decirlo, podría haberse hecho de otra manera. Y esa es una crítica que levanto desde este momento. Nuestro empeño ha sido fundamentalmente en intentar evitar la continuación de un modelo de gestión medioambiental que ha demostrado su fracaso absoluto en los últimos años. En este periodo de apenas siete años, desde la aprobación de esa ley mencionada 4.009 de Protección Ambiental Integrada, el desarrollo de las inversiones en la región ha sido un auténtico galvario para los emprendedores de la región, provocado por el insoportable cúmulo de cargas burocráticas, que ha ido a la línea de flotación de las iniciativas empresariales de nuestra región, sin asegurar de manera alguna la preservación del medio. Y a las pruebas me remito. No es de recibo que un empresario esté tardando años en la tramitación de obras menores en nuestra región, o que tarde la friolera de cinco o seis años para gestionar una sencillísima ampliación de su propio negocio en su propio espacio, del que es propietario. Cuando no, muchos terminen tirando la toalla por puro aburrimiento. O cuando no, mandando sus inversiones a otras regiones, como está ocurriendo en los últimos años. O cuando no, incluso se planteen ni siquiera establecer líneas de negocio en nuestra región. A priori, como también sabemos que está ocurriendo, merced de los problemas burocráticos que tiene esta región. No les quepa duda de que esa sangría es la que estamos intentando frenar esta mañana. Y que este problema de paralización real administrativa ha justificado en buena medida la falta de crecimiento de la región en los últimos años, los malos datos macroeconómicos en conjunto y con respecto al resto de España, más allá de las consecuencias de la crisis y a las pruebas y a los datos merrenitos. No les voy a negar tampoco que no hubiera gustado que se gestionara, como lo he dicho anteriormente, de otra manera este cambio legislativo. No nos gusta, y se lo digo, señor consejero, y se lo digo a los gobiernos, y se lo digo al partido que lo soporta, que, y ya se lo hemos dicho en muchas ocasiones, la fórmula de decreto ley para este y otros cambios normativos de esta naturaleza. Por respeto a esta Cámara y por intento de tratar de resolver a las bravas problemas complejos, que deben muchas veces tener una perspectiva y una reflexión mucho más sosegada y sin prisas. De la misma manera que tampoco se hizo de esta manera la tramitación de la mencionada ley 4.2009, que se presentó por parte del Partido Popular, no del Gobierno, saltándose todas las tramitaciones y apresurando una votación y un rodillo con las consecuencias que ahora mismo tenemos, dejando, entonces, como puede pasar ahora también, algunas cuestiones importantes en el tintero. Desde nuestro punto de vista, se ha perdido una oportunidad de clarificar las obligaciones de todos los promotores, no solamente de aquellos que tienen tipología de actividades que tienen acreditado un historial de afecciones medioambientales, de seguridad o salud de las personas. Por otra parte, también lo hemos dicho en la tramitación de este decreto ley, ahora ley, es poco respetuoso con las competencias municipales y es poco elegante, ha sido poco elegante, a la hora de establecer que los ayuntamientos han sido los únicos responsables de las trabas económicas que ha habido en la región, cuando ha sido la propia Administración regional y particularmente, particularmente la Dirección General de Medio Ambiente, la que ha causado mayor tapón administrativo. Aunque también hay que tener en cuenta que la propia Dirección General se ha quejado mucho de la falta de personal que se ha mencionado esta mañana. Hay que aludir a todos los datos. La solución aportada de posibilitar la apertura de negocio a través de una declaración responsable, en lugar del clásico expediente administrativo, puede servir, sin duda, para agilizar considerablemente el desarrollo de iniciativas empresariales. Pero quiero decirlo también, esa libertad debe ir unida a la responsabilidad por parte de los promotores, ya que la libertad de poner en marcha una actividad debe entenderse de acuerdo a la posibilidad de ser cerrada en caso de incumplirse la normativa al uso, que es muy clara y que no estamos derramándola, señores. No podemos dictar una norma del siglo XXI con procedimientos administrativos del siglo XIX, y hay que poner los medios para evitarlo. Por esa razón, vamos a ser muy vigilantes de ciudadanos con el desarrollo de este apartado de la norma, que exige el seguimiento por inspección por parte de la Administración con posterioridad a la apertura y ampliación de negocios. Esta misma tarde le voy a preguntar a usted, consejero, o a lo mejor también a su compañera de Agricultura y Medio Ambiente, qué está haciendo usted en este ámbito. Y quiero una respuesta clara, porque este decreto ya lleva vigente varios meses y se supone que tiene que haber un cuerpo de inspectores a COC, al efecto, para poder hacer efecto esa protección medioambiental que la ley no tiene por qué menguar. Y, de la misma manera, hemos incorporado a la ley la obligación de hacer inspecciones en un plazo razonable de nueve meses, que también lo hemos negociado y nos ha parecido necesario y suficiente. También hemos estado de acuerdo con otro grupo en la necesidad de que los expedientes se inicien con unas mínimas garantías técnicas que no aparecen en el decreto original y de profesionalidad, sin tener que caer tampoco en cuestiones corporativas innecesarias que tampoco vienen al caso. Y, por último, no queremos dejar de indicar que en el apartado de la ley dedicada al comercio hemos matizado el intento del Gobierno de incrementar inmediatamente a cuatro domingos efectivos esa apertura libre de comercios. Efectivamente, somos muy conscientes de que hay una tendencia global, y creo que los propios comerciantes minoristas lo tienen muy claro, que nos lleva a una apertura total de horarios en todo el contexto occidental. Y eso es algo en lo que nos pueden escapar. Por esa misma razón, entendemos que tiene que haber un mínimo periodo de adaptación por parte de ese pequeño comercio para poder adaptarse, y por esa razón hemos incorporado una mínima progresividad hacia esos 16 domingos, que entiendo que los propios comerciantes entienden como razonables. Lo anterior nos parecía un salto del vacío demasiado rápido. En definitiva, y termino, creo que hoy hemos dado un paso importante hacia un nuevo modelo económico en la región de Murcia. El tiempo dirá si nos hemos equivocado o no, apoyando efectivamente este decreto esta mañana. Y no sé si este cambio normativo puede definirse como valiente o no, pero lo que es indudable es que era necesario salir de un impasse inaguantable para el tejido productivo de la región. El tiempo, repito, dirá si hemos estado en lo correcto o no, si hemos acertado o no. Pero, desde luego, lo que no podrán criticarnos en el futuro es que no hicimos nada para evitar un enorme problema que está afectando hace ya mucho tiempo la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ortuño Soto. Muchas gracias, señora presidenta, consejero, ciudadano y representante de las distintas asociaciones que nos acompañan esta mañana. Señorías, libertad económica o intervencionismo de las Administraciones públicas. Esa es la disyuntiva del debate de esta mañana. Y solo hay dos posibles opciones, progreso o estancamiento. Así de claro. Nosotros ya hemos decidido y sabemos qué camino queremos tomar, el de la libertad económica. Y frente a esto, encontramos la defensa que el Grupo Parlamentario Socialista, junto con los diputados de Podemos, hacen del intervencionismo. Una opción esta que representa a esas políticas rancias que, como primera consecuencia, siempre traen consigo la subida de impuestos y el aumento de gasto público. Señorías de Podemos, una vez más, ¿cuál es el modelo que ustedes proponen? ¿Dónde ha funcionado? El modelo que el Grupo Parlamentario defiende en este proyecto de ley no es un invento ni el resultado de ninguna ocurrencia. El modelo que proponemos es la implementación en nuestra región de lo que ya ha funcionado en otras comunidades autónomas con resultados muy positivos, especialmente para la creación de empleo. Las medidas que pretendemos y que tienen su origen en un decreto ley del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez se fundamentan en la dinamización, el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo. Ya lo dijo nuestro presidente al comienzo de esta legislatura. Queremos convertir a Murcia en el espacio con mayor libertad económica de toda la cuenca mediterránea. Y para este fin, cimentamos esta nueva política basada en sustituir burocracia por responsabilidad empresarial, en modificar y simplificar, nunca eliminar, señora Jiménez. Modificar y simplificar trámites administrativos en el ámbito medioambiental y flexibilizar el sector servicios, sobre todo en el comercio minorista. Señorías, ustedes conocen nuestra línea de trabajo, que es pisar la calle, estar permanentemente en contacto con los ciudadanos de esta región. Y en ese día a día yo me he atrevido a preguntar a muchos de nuestros empresarios qué es lo que demandan de la Administración. ¿Y saben cuál ha sido su respuesta mayoritaria? Que la Administración les deje trabajar. Y de ahí parte esa simplificación burocrática que hemos presentado en este proyecto de ley. Proyecto de ley que ha tenido en cuenta las demandas y propuestas planteadas por los colectivos económicos y sociales de esta región. ¿Y qué tenemos que hacer, pues, para solucionar ese problema que se nos ha planteado? Pues está bien claro, suprimir esas cargas burocráticas, sustituyendo una autorización, en muchos casos farragosa, por una declaración responsable. Esto supone pasar de plazos de hasta seis meses a poder empezar a funcionar a partir del día siguiente. No podemos ser una traba para nuestros empresarios, para nuestros autónomos o para nuestros emprendedores. Ahora bien, eso no está reñido en modo alguno con un refuerzo de las inspecciones. Porque, desde luego, lo que tampoco vamos a permitir es que los aprovechados de turno puedan ensuciar el buen nombre de todo un colectivo. Nosotros confiamos en esos empresarios, confiamos en esos emprendedores y confiamos en esos autónomos. Señores de Podemos y del Grupo Parlamentario Socialista, confíen también ustedes en ello. Los tiempos que vivimos requieren de políticos valientes y con visión de futuro. No nos podemos permitir seguir con un marco tan intervencionista como el que tenemos. Y la declaración responsable, tal y como se especifica en el proyecto de ley, va a permitir eliminar esos trámites burocráticos previos a la apertura. Resumiendo, nueve de cada diez actividades no requerirán de licencia municipal previa, facilitando así que se creen empresas con la sustitución de la burocracia por la responsabilidad empresarial. Y le daré dos datos muy significativos. De los 57.000 expedientes que se tramitan de media anualmente en la Dirección General de Industria, cerca de 40.000 se harán a través de la declaración responsable. Y otro dato también muy relevante. 12.000 empresas de esta región, repito, 12.000 empresas de esta región se van a beneficiar de estas medidas. Sin ninguna duda, algunas de esas trabas conciernen también a la tramitación medioambiental. Pero miren, una cosa es la protección del medioambiente, con la que todos estamos de acuerdo. Y otra es que la tramitación administrativa ambiental existente suponía un freno importante al desarrollo de proyectos empresariales en esta región. Y es que, señorías, la eficacia de las normas no debe medirse por su cantidad, sino por su calidad. Y, normalmente, a mayor claridad, a mayor concisión y a mayor calidad de esa norma, mayor cumplimiento por parte de la sociedad. Nuestro objetivo es claro, no es desregular nada, no es dejar desprotegido nuestro medioambiente. Lo que queremos es que no se queden proyectos en el cajón de la administración durante años, que las iniciativas empresariales sean una realidad y que Murcia sea una tierra atractiva para invertir, respetando, por supuesto, nuestro entorno natural y nuestro medioambiente. Murcia tiene que ser un lugar de oportunidades donde no se pierda ni una sola idea buena. Y eso se está consiguiendo. Precisamente con este proyecto de ley pretendemos convertir esas buenas ideas en negocios y en empresas que generen un empleo estable y de calidad. Señorías, los datos son irrefutables. En la región, el sector servicios es uno de los grandes apoyos de la recuperación de nuestra economía, pero todavía tiene potencial para ofrecer mucho más. Y para lograrlo es clave la dinamización del comercio minorista, una dinamización que fortalezca este pilar básico de nuestra economía y que suponga un incentivo más para el turismo. No vamos a inventar nada, simplemente pondremos en marcha lo que en otras regiones ya está aprobado y funciona, unas medidas que pueden ayudar a crear cerca de 5.000 puestos de trabajo en los próximos años. Necesitamos al comercio de nuestra región y necesitamos un comercio competitivo, fuerte y atractivo. Con este proyecto de ley se pretende reactivar el comercio a través de la libertad de horarios, ampliando el número de efectivos de aperturas al año. Más efectivos abiertos para estimular la demanda, incentivar el consumo y generar actividad económica. Apertura en efectivos que pasará de los 12 actuales a 16 de forma progresiva en los próximos años, con una transacción que se llegó con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Medidas que también van a llevar aparejada un plan de inspección, porque tenemos la necesidad de crear más empleo, pero ese empleo ha de ser de calidad y más estable y por eso se establecerán los mecanismos de control que se consideren necesarios y oportunos. Señorías, fíjense si el Partido Popular está dispuesto y quiere aprobar este proyecto de ley, que, como les he dicho al principio, tiene su origen en un decreto del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, con el que se ha comenzado una nueva etapa en esta región, con reformas valientes que no tienen marcha atrás, que llevan a más empleo y a más crecimiento y que están dirigidas a la reducción de impuestos, como ya se ha hecho en esta legislatura, a disminuir el peso del sector público y a simplificar los trámites administrativos. Todo ello está produciendo que la región de Murcia esté liderando el crecimiento económico a nivel nacional, como lo afirmaba recientemente la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, y que seamos una de las comunidades autónomas donde más está bajando el paro y donde más esté creciendo el empleo, según los datos que facilitaba recientemente la encuesta de población activa. Pero, evidentemente, no vamos a querer la autocomplacencia y queremos más, puesto que los objetivos son claros. Bajar la tasa de paro por debajo del 15%, aumentar la población ocupada por encima de los 620.000 empleados, reduciendo las tasas de temporalidad laboral, hasta situarlas por debajo del 30%. Señorías, el proyecto es ambicioso y no es una falacia. Solo hace falta creer en la libertad económica, como lo hace este grupo parlamentario, apoyando a los autónomos, a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios, quienes son los auténticos motores del crecimiento económico y la creación del empleo. Dicen que, junto a Ciudadanos, hemos pasado el rodillo, que no hay cambio de política, se equivocan. La mayoría del pueblo murciano representado en esta Cámara ha dado un sí decidido y rotundo a un futuro de progreso. Y, efectivamente, no hemos podido aprobar ninguna de las enmiendas que se han planteado por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario de Podemos, porque lo único que intentaban era descafeinar este proyecto y dejarlo en papel mojado, cosa con la que no estábamos de acuerdo. El señor Martínez Baño dice que han hablado con muchos, pero, de luego, no les ha hecho usted caso a nadie. No sé si ese es el concepto del diálogo y del acuerdo que ustedes tienen. Dice también la señora Jiménez, a la que le he de indicar que, evidentemente, en este proyecto de ley no se tocan los derechos de los trabajadores y la autorización ambiental se reserva para aquellas actividades de entidad que así lo requieran. Lo que sucede es que tanto usted como el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ponen excusas de mal pagador porque, en el fondo, no creen en la libertad económica y apuesta por ese intervencionismo, opción que representa a las políticas rancias y antiguas que ustedes abanderan. Así que quisiera agradecer el apoyo, el trabajo y la colaboración del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. En palabras de nuestro presidente, tenemos las ideas claras y la valentía para poderlas llevar a cabo. Así que, olvídense de ese intervencionismo a ultranza, rancio y sectario que ustedes propugnan. Por favor, vaya terminando. Voy a acabar, señora presidenta. Y únanse a este proyecto común porque el resultado va a ser muy claro. Mayor crecimiento económico, más y mejor empleo y mayor bienestar para todos los murcianos. Esta nueva ley va a contribuir a que la región de Murcia sea un lugar atractivo para invertir, sea un lugar de oportunidades de negocio. Nosotros cumplimos con el compromiso de hacer de la región de Murcia una de las más emprendedoras de España, la de mayor libertad económica, la de más oportunidades y la de más empleo. Muchas gracias. Gracias, señor Ortuño Soto. Pasaríamos ahora a la votación de las enmiendas. El desarrollo de la votación será el siguiente. Primero se votarían las cuatro enmiendas que ha pedido el Grupo Socialista, que se votasen separadas y después el resto de las enmiendas socialistas. Después votaríamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos, después las dos del Grupo Ciudadanos y después la votación única del dictamen. De acuerdo. El orden será primero Grupo Socialista, después Grupo Ciudadanos, después Grupo Podemos y después votación única del dictamen. No, vale, de acuerdo. O sea, primero, segundo, tercero… Muy bien. Vamos a comenzar con la votación de las enmiendas socialistas. La primera sería la enmienda 9205 del Grupo Parlamentario Socialista. Perdón. Las cuatro separadas forman un lote, ¿no? Por lo tanto, es una votación para cuatro y otra votación para el resto del grupo, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues, entonces, las enmiendas que se van a votar en concreto en este momento son la 9205, la 8413, la 8414 y la 8419. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues… Sí. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 25. ¿Abstenciones? 0. Por lo tanto, quedan rechazadas estas enmiendas. Pasarías. Pasaríamos ahora a votar el resto de enmiendas del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 25. ¿Abstenciones? 0. Por lo tanto, quedan rechazadas el resto de enmiendas. Pasaríamos ahora a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Ha pedido que se voten de una en una. Por tanto, pasamos a votar la 8510. Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadano que se votan separadas. 8510. ¿Votos a favor? 4. ¿Votos en contra? 40. Por tanto, queda rechazada. Y pasamos ahora a votar la enmienda 84-84. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 21. ¿Abstenciones? 13. Por lo tanto, queda rechazada. Pasaríamos ahora a votar. Pasaríamos ahora a votar de una en una las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos. ¿Votamos la enmienda 92-31? ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 25. Por tanto, queda rechazada la enmienda. Enmienda 92-32. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 25. ¿Votos en contra? 25. ¿Votos en contra? 25. No hay abstenciones. Por lo tanto, queda rechazada la enmienda. Enmienda 92-34. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 25. Por lo tanto, queda rechazada la enmienda. Enmienda 92-35. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 25. Enmienda rechazada. Enmienda 92-36. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 25. Enmienda rechazada y enmienda 92-37. ¿Votos a favor? 19. ¿Y votos en contra? 25. Por lo tanto, queda rechazada la enmienda. Pasaríamos ahora a la votación única del dictamen. ¿Votos a favor? 25. ¿Votos en contra? 19. No hay abstenciones. Por lo tanto, queda convertido en proyecto de ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas en ley de la comunidad autónoma. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, presidenta. Señores diputados de la Asamblea. Yo creo que hoy es un día importante para la región de Amorcia, para sus ciudadanos, para su tejido productivo y, sobre todo, para los trabajadores que van a tener más opciones de futuro para encontrar un empleo. Yo creo que la labor que ha hecho tanto el Grupo del Partido Popular como el Grupo de Ciudadanos consolida lo que es ya una realidad, la recuperación económica con crecimiento por encima del 3%, recupera lo que es el empleo. Somos la región que más empleo crea en alta de la afiliación a la Seguridad Social y la segunda que más intensamente reduce el desempleo. Y yo creo que eso son consecuencias de iniciativas como la que se acaba de convalidar mediante este proyecto de ley, de un decreto ley que se puso en marcha porque había que reactivar la economía y que, desde luego, cumple muchos de los objetivos que se han marcado en esta legislatura pero que no son suficientes y que tenemos que seguir profundizando. Esta mañana hay un periódico digital de los más leídos, con más de 5 millones de usuarios, que nos pone como ejemplo para el resto de regiones y se basa precisamente en medidas como las que se acaban de presentar en este proyecto de ley. Somos, por fin, un ejemplo en positivo para el resto de España y, por eso, se convalidan o se reconocen en los datos objetivos tanto desde el punto de vista de la actividad económica como de la actividad de empleo. Y yo quiero agradecer muy profundamente la labor que se ha hecho desde las organizaciones empresariales y las cámaras de comercio que han trabajado estrechamente con nosotros en la elaboración de identificación de las necesidades y los problemas que hay en la región para superar esas trabas. Tanto al presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, con toda su junta directiva, a las tres cámaras de comercio de la región de Murcia, que yo creo que hoy, una vez más, en esta Asamblea han sido ofendidos por la intervención del portavoz del Grupo Socialista. Primero, cuando dice que estamos respondiendo a unos intereses particulares, individuales, inconfesables. Segundo, cuando dice que no tenemos acuerdos con mayoría. ¿No le está reconociendo la legitimidad? Señor consejero, no es una réplica la intervención de ninguno de los grupos. Le ruego que haga la intervención relativa a lo que se ha aprobado hoy y no puede utilizar ese turno para réplica. Se lo ruego. Pero yo creo que simplemente hacerle una invocación, puesto que está ofendiendo a la motivación y a los acuerdos de la aprobación del proyecto de ley, pues simplemente, como le tengo una estima personal, que aproveche la ocasión… Pues aproveche usted la ocasión después para decírselo, por favor, le ruego que se ciña al motivo de su intervención, que es en relación con lo que se ha aprobado. Muy bien. Pues, insisto, agradecer a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales y a las cámaras de comercio la labor que han hecho tan importante para que este proyecto sea una realidad. A la señora representante del Grupo Podemos, que ha intervenido esta mañana, no voy a hacer réplica porque me están diciendo que no haga réplica, pero como me ha hecho una pregunta directamente, creo que entiendo que debo responderla, ¿no? Nosotros no hemos tocado ni un solo derecho de los trabajadores. No hay ni una sola referencia que modifique los derechos de los trabajadores. Señor consejero… Déjame terminar. Sí, no, yo le ruego que usted solicite una comparecencia en esta cámara para responder lo que tenga que responder, pero yo le rodaría que hoy se ciñera lo que el reglamento recoge, que es su intervención. Me ciño la parte de la inconstitucionalidad. Es simplemente porque se han establecido unas exigencias de inscripción en los registros de las empresas que verifican la actividad administrativa en el sector industrial. Y por la ley de unidad de mercado, se decía que no podían estar inscritas o exigir un registro específico para la región de Murcia. No ha habido ningún tipo de problema. Son exigencias meramente formales, se retiran. Y por eso, y por eso, y por eso, y por eso, en la comisión, me dicen que en la comisión cuando se estuvieron debatiendo las enmiendas fue objeto de análisis y debate. Si no se han asistido a las comisiones, pues yo evidentemente no tengo ningún tipo de problema. Gracias, señor consejero. Entiendo que ha terminado usted. Por último, insisto, agradecer al Grupo del Partido Popular la labor que han hecho, al Grupo de Ciudadanos. Esto es un primer paso. Tenemos que seguir avanzando porque lo que nos estamos jugando es el empleo y el crecimiento económico de todos los murcianos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.